Los pasados días 7, 8 y 9 de septiembre se celebraron las jornadas de automática que cada año, desde 1977, reúnen a expertos, profesores, investigadores, estudiantes y profesionales del ámbito de la automática para tratar temas vinculados con la docencia y la investigación. El Comité Español de Automática, asociación sin ánimo de lucro encargada del evento, ha traído de nuevo a la capital, después de 18 años, estas jornadas en las que ha contado con la participación de cuatro de las universidades públicas madrileñas. La Universidad Complutense, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica, la UNED, así como el Centro de Automática y Robótica del CSIC. Desde luego, un foro de debate y discusión efervescente sobre temas relacionados con esta rama de la ingeniería, como la robótica, las nuevas tecnologías, automatización y control, modelado y simulación de sistemas y muchos otros aspectos especializados de gran actualidad hoy en día. Este año, las jornadas han querido rendir homenaje a dos maestros de esta disciplina a la que han dedicado gran parte de su carrera profesional y académica y que ahora ya se jubilan. Sebastián Dormido, catedrático del Departamento de Informática y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Me habéis emocionado. La verdad es que como soy persona que tiene los sentimientos muy muy a flor de piel, lo que he hecho ha sido preparar unas notas que voy a tratar de leer. Y Rafael Aracil Santonja, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde que tengo tres años y siempre coincidiendo con esta primera semana de clases, he sentido un hormigueo en el estómago. Primero como alumno, nuevos profesores, nuevos compañeros, nuevas asignaturas, después como profesor. Una oportunidad para conocer los trabajos de estos maestros, así como de muchas personas que actualmente están trabajando en proyectos relacionados con esta sugerente rama de la ingeniería, la automática con mayúsculas.